Búscame entre la hierbabuena y te daré mi piel morena, beberás el agua de la miel. ¿Qué pasa, que no hay comida aquí? ¿A que tú caminaste para comprar la comida? No servís para nada, sos una mujer basura. Pues tú no la vas para la comida, idiota. ¿Cuántas veces no te has dado, ah? No servís para nada, vete. ¿Cómo estás? Vamos, nuestros hijos, vamos, ir aquí porque los demás nos pegó. Nos vamos a dar sitios aquí y yo te voy a mantener. Vamos niña, pedir letras a este hijo parrón. ¿Qué piste que le voy a decir que si me va a trabar? Yo voy a pagar muy poco. ¿Lin ponte? ¿Un piso ahí? ¿Le teme el piso? Sí. Está ahí el cuello. Comience. La ropa. Ahí la voy a buscar. Después que lave. Me limita el piso. ¿Dale? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Para que estudies y que esté alguien en la vida. ¡Gracias! 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 ¿Traíos los libros? ¡Sí! ¡Sácalo! Hoy vamos a hablar de los derechos humanos. ¡Sácalo los libros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién de ustedes saben lo que es los derechos humanos? ¿Nadie? A ver... Carolina, ¿qué son los derechos humanos? Este... Derecho a la educación. Los derechos humanos, ¿está bien? Todos tenemos derecho a la vida, a una vivienda, a estudiar... ¿Qué hace libremente? Buenos días. Ah, buenos días. Pase. ¿Me puede prestar un momento? Sí, diga. Ven. Ok, niños. No me voy a... Dígame. Es que le venía a decir que si usted me... podría inscribir a mi hijo en la escuela. Como no, sí, claro. Pueden entrar. No hay ningún problema. ¿Cómo se llama? Se llama Pepito. Ah, ¿lean Pepito? ¿A qué llamas? No... Todo... ¡Me he rizo! ¡Uy! Yo no soy diferente de ustedes, ha. Cállense. Esa barbaridad. Pero es que no le rizas, profesor. Pero todos... ¿Qué estaban hablando ahorita? ¿Ve? Que estaban hablando ahorita de los derechos? Que todos tenemos derecho a la educación. ¿No vienen a aprender? entonces cambien y por favor cortense bien con Pepito que Pepito es el único ¿verdad Pepito? si para la clase voy a salir al recreo es muy duro muy duro solo para estar patando ahí mamá necesito ir a la escuela cucú cantaba la rana cucú debajo del agua cucú pasa un caballero cucú de capa y sombrero cucú cantaba la rana mamá si hijo traigo un regalo para ti que alegre es mi diploma de graduación y me han becado para ir a estudiar medicina a los Estados Unidos que alegre por fin vas a cumplir el sueño de tu vida si me voy a ir en dos meses y regreso hasta que sea un profesional como hijo te vas a tener que ir de mi lado si pero un día voy a regresar para estar felices para siempre hijo vas a hacer mucha falta vas a dejar un vacío en mi corazón pero aunque sea lavando pistas lavando trapos a ti no te va a faltar nada si mamá si mamá me tengo que ir pero porque es parte de mi destino pero te prometo que cuando regrese vamos a ser muy felices para siempre y nunca jamás vamos a volver a estar separados gracias mamá adiós 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 abrázame y muérdeme llévate contigo mis heridas aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida búscame entre la hierba buena y te daré mi piel morena beberás el agua de la miel solo si tus ojos quieren ver Buenas ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué nadie contesta? ¿Dónde está mi mamá? ¿A quién busca? ¿Quién eres tú? Soy alguien que vino de los Estados Unidos y vine a buscar a mi mamá ¿Esta señora que veían paseando pisos y lavando ropa? Sí, ella es y me siento muy orgulloso de que sea mi mamá Bueno, ella murió hace dos meses y en la mano se vio hace dos meses No los quiero Se los voy a regalar a los niños más pobres Toma, utilízalos para tu estudio Toma esto Mamá, ¿por qué tuviste que dejarme solo? Yo te traía estas flores para dártelas a ti Abrazarte, acariciarte y decirte que nunca jamás nos íbamos a separar Pero, pero, ya que te fuiste, te las voy a dejar a ti Pero, desde hoy, trataré de ser feliz y hacer mi propia vida Porque sé que tú te fuiste y te llevaste un pedazo de mi corazón Adiós mamá Y a mi amor le doy lo que siento Y a mi amor le lleno de mis besos Lo que no tendré y lo que tengo Y a mi amor le doy todo lo que hay en mí Eres lo más bello de la vida Contigo mi alma crece, curas, mi herida Ay, ay, ay Contigo tiene color, contigo todo tiene sabor Contigo la vida siempre me sabe a canción Eres todo lo que tengo Amén template Hora Contigo La vida Gracias. 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 Gracias.